El cantante Vicente Fernández tristemente partió de este mundo el 12 de diciembre de este año 2021. Días antes, el libro de Olga Warnat, El Último Rey, afirmaba que en la familia Fernández hay dos bandos que están separados, los cuales están buscando quién se queda con la mayor parte de la herencia del conocido charro de México. La herencia de Vicente Fernández aproximadamente está valuada en 500 millones de pesos. La revista TV y novelas también publicó una entrevista con Olga Warnat, en la que detalla que este contratiempo, este se trataría de Gerardo Fernández, en contra de Alejandro y Vicente Jr. Lo que está en juego no solamente es el gigantesco emporio musical de Vicente, sino también hay muchísimas empresas que Vicente Fernández creó alrededor de su figura. Por ejemplo, la renta de taxis aéreos y la marca de bebida con alto grado etílico llamada Los Tres Potrillos. Por si no lo sabías, Vicente Fernández tiene una flotilla de aviones, los cuales renta a particulares, por un precio que puede llegar aproximadamente a los 72 mil pesos. La bebida es una de sus empresas más recientes y nuevas. Esta se lanzó en febrero del 2020 y se presentó como un producto 100% natural, hecho con la mejor calidad de agaves en Jalisco. Se dice que en los últimos años el proyecto que más emocionó a Vicente Fernández fue la Arena Vicente Fernández. Este proyecto fue pensado como un foro versátil, en el que él y su familia se presentarían en conciertos y eventos charros. Con el tiempo la vocación se fue un poco más a los conciertos, pero hoy en día se presenta como un lugar. Un auditorio con elegantes palcos, locales comerciales, el cual está ubicado a 5 minutos del aeropuerto de Guadalajara. En este proyecto dicen que invirtieron 45 millones de pesos. Más de 100 discos fueron los que grabó Vicente Fernández desde que empezó su carrera musical, en 1965. Ese es el legado que ha dejado el conocido Charo de Buen Titán. Gracias a esto, él ha ganado varios premios Grammys, premios Lo Nuestro y aparecer en las listas de Billboard. Otro gusto empresarial que tenía Vicente Fernández eran los caballos miniatura. Estos pueden llegar a costar más de 30 mil pesos, y aunque durante muchos años lo calificaron como un mal que le hacían a estos animalitos, los veterinarios que han trabajado con Vicente aseguran que no le hacen ningún mal. Aproximadamente Vicente ha acumulado más de 100 trajes de Charro. Todos han sido diseñados por Lucio Díaz Ugalde. El precio de un solo traje puede llegar a costar más de 350 mil pesos. Aquí lo importante es qué es lo que realmente dice el testamento de Vicente Fernández. En una entrevista que el cantante hizo en 2012, le había dicho a la revista TV y novelas que ya tenía todo listo, que él era un hombre precavido, y que todo lo que tenía se lo había dejado a sus hijos y a sus nietos. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.